Bueno, buenas noches. Pues yo estoy contentísima de estar aquí esta noche en los chavillos. Que no es mi pueblo, pero como si lo fuera, ¿no? De la colonia, de mi colonia, mi gente. Y bueno, agradecer siempre a las personas que se acuerden de mí y hacen que yo esté aquí esta noche en este festival tan importante con estos besos de compañeros. Y bueno, pues yo voy a forzar, voy a poner mi cariño en que me salga bien y que paséis un buen rato. Y voy a empezar cantando un grande portango. Gracias.